Buenos días, aquí Uke Shop. Tutorial de cómo tocar, cuéntame qué te pasó. Aquella cancioncilla que os acordaréis de Manhattan Transfer, luego versionada por Rosario. Bastante facilita de acordes, aunque tiene algunas cosillas un poco complicaditas, pero... Seguid conmigo y veréis que no es tan difícil como lo pintan. Empieza con tres acordes, la menor, fa, y mi séptima. Y la mayoría de la canción es tal como así. Un poco más lentito. Se repite cuatro veces. Y luego hay un walk down o alguna cosa así, que se hace empezando haciendo un la aquí en una segunda posición, una inversión. Y se trataría de hacer... Se trataría de hacer otra vez lo hago. Se trataría de hacer el... Empezaremos abajo. Con la misma forma en que haríamos un Sol aquí con cejilla. ¿Lo veis? Cejilla. En la segunda. Y en la cuarta, el dedo. Ya veréis en el gráfico. Pues empezaríamos aquí en el cuarto traste de la cejilla y haríamos un La. La, Sol sostenido, Sol, Fa sostenido. Y aquí solo quitando la cejilla y subiendo o bajando, como veáis, los dos dedos ya nos quedan en el Fa. Sería así. Cuéntame qué te pasó. Luego lo vamos a hacer otra vez. Cuéntame qué te pasó. Que estaba de ahí en la playa recogiendo mi cabañita. Y vino una visita y me picó. Ay, ay, otra vez. Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. Yo me saqué con la batería. Cuando me fui de romería. Y fue ahí donde mi dinero se perdió. Y ahora atención porque con la misma progresión de acordes, pero con un strumming diferente, sería cuestión de hacer... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Repetimos. Repetimos. Veis que es todo el rato la misma progresión de la menor, fa, mi séptima. Pues así. Una parte instrumental que podríamos hacer el... Y luego lo del principio, el rundown del principio. Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la batería cuando me fui de romería. Pero fue ahí donde mi dinero se perdió el segundo. Pero el gancho se lo llevó. Ay, ay, pa, 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 pa. Y repetimos. Y yo a, la menor, y yo a, e, mi séptima, y yo a, y yo a, y aquí. Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó. Otra vez, cuéntame Que te paso Instrumental Pao, pao Ay, pao, pao Pao, pao Pao, pao Y aquí al final Los dos tipos de rundown El más seguido, que sería Como el principio Repito Empieza hacia abajo Y luego El mi séptima Para enlazar con la canción Cuéntame Que te paso Y luego el segundo Que empieza Y fue allí donde el dinero Se perdió Y es Sería Pero el gacho se lo llevó Ay, ay Pao, pao ¿Sí? Venga Que la hago enterita ¿De acuerdo? Y ya que estamos puestos Pues fijaros en la preciosidad Que tengo aquí Tenéis la descripción En el vídeo Y en el blog De esta maravilla De maestro Vamos Vamos allá Un, dos, tres Y Cuéntame Cuéntame ¿Qué te pasó? Cuéntame ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estaba Yo ahí en la playa Recogiendo Mi caballita Y vino una vispita Y me pico Ay, ay Cuéntame ¿Qué te pasó? Cuéntame ¿Qué te pasó? Yo me saqué La batería Cuando me fui De rompería Fue allí Donde el dinero Se perdió Pero el gacho Se lo llevó Ay, ay, ay Técitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitchitch Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Que estaba ahí en la playa recogiendo mi caballita Y vino una vispita y me picó, ay, ay, cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería cuando me fui de romería Fue allí donde el dinero se perdió Pero el gacho se lo llevó, ay, 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 pao, 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 pao Pao, pao, piti, piti, pao, pao Yo, 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 yo Muchas gracias a todos A ver si seguís estos tutoriales Que os van a enseñar como tocar Algunas canciencillas chulas Asequibles para el ukelele Y ya sabéis Uke Shop Barcelona Por si no tenéis el bicho O no tenéis un bicho muy bueno Aquí estamos Hasta luego